Aplausos 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 ¡Un aplauso a Oaxaca! Canto para el perico verde y azul Vista fresca que temió a ti nacer Tus ojos tan llenos a esta luz Esclava nuestra fin Te pongo a tus pies Tú, la luz canta del fredor El mundo virginal Celoso de mi amor Eres caliente invernal Tragancia tropical Que calma mi dolor Amor, yo soy celoso mi bar Mujer angelical A quien amo yo Eres diosa estela En cuanto soy tu chúa Que reina en razón ¡Gracias! 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 Tú me amas en el atardecer y llorar Voy a jurar de mi existir con las pruebas de tu querer Que tú me amas en el plato de vivir Y sí, para ti mi vida sabrá lo que anhelo en ti cantar Tú, la de tan verde flor, de una virginal celosa del amor Es esta lice invernal, fragancia tropical que calma un dolor Hoy es un celestial un gran verijal a quien como yo preciosa es la encanto sin igual Tú, la de tan verde flor, de una virginal ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!